Sí, correr Joder, ¿cuántas personas queda? Vale Yo estoy aquí Campeamos, campeamos, va, 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 va Un 20 Un 20 Nos quito 30, 20 Parecimos como todos Imaginarías que nos dan un lanzacohetes Dos lanzacohetes Y nos matan Parre, 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 que no se han visto Podríamos meternos, eh Hay gente con globos que se puede... Hay gente que se puede subir ¡Oh! Me he subido No 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 Somos los mejores parkouristas Pobrecito, Lujo ¡No! Ya quedan tres ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡Me he agachado! ¡Joder! ¡Ahora es cuando se nos rompen en el... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Han rotado el árbol! ¡Han rotado el árbol! ¡Jodís! ¡Está bien! ¡Está bien!